Vamos a continuar avanzando en los conceptos de gestión ambiental vinculados con la empresa que nos van a ayudar luego a entender por qué la gestión ambiental de las empresas se hace de esta manera. Recordamos las condiciones necesarias para el desarrollo sostenible teniendo en cuenta que había que considerar que el medio ambiente se utilizaba como fuente de recursos naturales, como soporte de nuestras actividades y como receptor de todos esos efluentes residuos que generamos como consecuencia de estas actividades. Entonces, con respecto a fuente de recursos naturales, hay que considerar y respetar las tasas de renovación, los ritmos pausados de consumo y las intensidades máximas de uso de los mismos. Respecto al receptor de efluentes, tenemos que considerar tener respeto a la capacidad de asimilación y con respecto a ser soporte de actividades, tenemos que considerar el respeto a la capacidad de acogida de los distintos espacios. Todo esto nos lleva al siguiente concepto, que es el de responsabilidad social corporativa, que es una manera de gestionar que se define por la relación ética que existe de la empresa con los accionistas, con los trabajadores y que va más allá mediante el establecimiento de metas empresariales compatibles con el desarrollo sostenible de la sociedad, preservando los recursos ambientales, los culturales para las generaciones futuras y respetando además la diversidad y promoviendo la reducción de las desigualdades sociales. Los factores empresariales que van a influenciar en el medio ambiente y que tenemos que tener en cuenta a la hora de plantearnos este desarrollo sostenible en la gestión empresarial están relacionados con el medio ambiente. Recordemos que habíamos dicho que tomamos los recursos, las materias primas y la energía para el desarrollo de los procesos, de las tecnologías, de los servicios, objeto de nuestra empresa y obtenemos nuestros productos y servicios. En el desarrollo de estas actividades se van a generar residuos y se pueden generar emisiones atmosféricas, olores, ruidos e incluso vertidos. Pero además de todos estos factores que influyen desde la empresa hacia el medio ambiente, hay otros factores que están influyendo directamente a la empresa desde el medio ambiente. Estos factores son más sociales, vinculados con que cada vez los consumidores exigimos a las empresas y a los productos que mantengan y cuiden su gestión ambiental para tener productos, por ejemplo, que tengan un etiquetado ecológico. Además, desde los países se está cada vez legislando el respeto y las condiciones máximas de emisiones, de ruido, de vertidos, la gestión de los residuos hacia las empresas y también todos los factores económicos que están subyacentes y que afectan al desarrollo de las tecnologías empresariales y a la evolución de las mismas. Todo este cuadro va a generar el concepto también que hemos visto y el nuevo enfoque de gestión hacia la gestión ambiental de las empresas, teniendo en cuenta el desarrollo sostenible. Los aspectos básicos que van a tener las repercusiones ambientales en la empresa y que tenemos que tener en cuenta a la hora de plantearnos como empresa qué es lo que tenemos que hacer son los siguientes. En primer lugar, tendremos que evaluar los posibles riesgos que como empresa podemos generar y tomar las medidas preventivas. En el caso de que sucedan hechos negativos, de que sucedan incidentes o accidentes, implantar medidas correctoras. Además, realizar un seguimiento y control de los factores de influencia que hemos visto anteriormente sobre el medio ambiente, estudiar las posibles soluciones a problemas específicos y mejorar el rendimiento, formar y administrar al personal, por supuesto, y disponer de planes de protección ambiental que estén integrados también en nuestra gestión empresarial. Todo esto nos lleva al siguiente concepto que es una estrategia empresarial en el campo del medio ambiente basada en la prevención y en la minimización de los efectos ambientales en origen que supone la planificación del producto desde que se recoge la materia prima hasta que se produce su disposición final. Es lo que se conoce como el ciclo de vida del producto y la estrategia empresarial será el análisis del ciclo de vida del producto. Son las etapas consecutivas que están interrelacionadas de un sistema de producto desde la adquisición de materia prima o de su generación a partir de recursos naturales hasta su disposición final. Aquí tendríamos un pequeño esquema de este ciclo de vida que comprende todos los aspectos del producto. El marco de referencia para el análisis de un ciclo de vida de cualquier producto empezaría con la definición del objetivo y alcance de este análisis del ciclo de vida que vamos a hacer para posteriormente hacer ese análisis de inventario de todos los datos de entradas y salidas implicados con nuestro sistema que estamos incluyendo para poder hacer la evaluación del impacto que estamos ocasionando e interpretar todos estos datos. ¿Qué es lo que está aportando esto a la empresa y a la sociedad? Pues que vamos a poder desarrollar y mejorar nuestros productos. La planificación estratégica del desarrollo de estos productos a nivel político también se están desarrollando políticas de desarrollo, campañas de marketing también para, bueno, pues estamos ofreciendo una ventaja competitiva al considerar todos los aspectos de la vida del producto e intentar minimizar los aspectos relacionados con el medioambiente que están perjudicando a este medioambiente. Pasamos ya entonces a lo que es la gestión ambiental propiamente dicha y para eso tenemos que volver a la definición. A la definición en este caso de gestión ambiental. Entendemos que es el conjunto de actividades coordinadas para dirigir y controlar la organización en lo relativo al medioambiente. Esta gestión ambiental implica que en las empresas se utilizan herramientas que van a capacitar a la organización a alcanzar el nivel de compromiso ambiental que como organización quiere tener. Estas herramientas para la gestión ambiental formarían a pasar parte del denominado sistema de gestión ambiental. Las motivaciones y las ventajas que va a tener una empresa cuando decide implementar un sistema de gestión ambiental se muestran aquí. En primer lugar, con respecto a las motivaciones todo lo que hemos visto anteriormente tendríamos que sumar la presión del mercado la presión legislativa, la presión social las ventajas competitivas el aumento del rendimiento de la actividad que va a proporcionar como beneficios un ahorro en los costes a medio y largo palazo una mejora de la imagen de la empresa del producto incluso también internamente dentro de los trabajadores el cumplimiento de la legislación ya que los sistemas de gestión ambiental aseguran o promueven el cumplimiento de toda la legislación ambiental que aplica a nuestro producto dentro de la empresa y por lo tanto la mejora de las relaciones con las administraciones públicas y lo que decíamos antes el aumento de la motivación de los empleados ya que los sistemas de gestión ambiental implican directamente a todo el personal de la empresa. La finalidad de los sistemas de gestión ambiental podríamos resumirlo en dos puntos por un lado con relación a las normas internacionales sobre gestión ambiental es decir, a las normas ISO emitidas por la Organización Internacional de Estandarización que es el organismo ISO y por otro lado el reglamento de MAS que es un reglamento europeo las normas internacionales las normas ISO lo que proporcionan a las organizaciones son los elementos para que el sistema de gestión pueda ser integrado con otros sistemas de gestión por ejemplo con los sistemas de gestión de calidad los sistemas de gestión de prevención de riesgos laborales los comerciales los financieros además de ayudar a las organizaciones a lograr metas ambientales y económicas. Por otro lado el reglamento de MAS lo que intenta promover son mejoras continuas en el comportamiento medioambiental de las organizaciones mediante el establecimiento y la aplicación la evaluación sistemática las auditorías el diálogo abierto con el público con el resto de las partes interesadas la implicación activa del personal y de la organización así como la formación adecuada. En el fondo es lo mismo no hay tanta diferencia entre el reglamento de MAS y las normas ISO. De hecho el reglamento de MAS como sistema de gestión ambiental deriva a la ISO 14000 para su desarrollo. Vamos a ver ahora en cualquier caso cuáles son las diferencias más importantes entre la norma ISO 14000 y el reglamento de MAS recordad que estamos hablando del reglamento de MAS 3. Entonces son cinco quizás los requisitos clave que marcan las diferencias entre la norma y el reglamento. En primer lugar con respecto a la evaluación medioambiental inicial el desarrollo de esta evaluación ambiental inicial no es un requisito obligatorio para la norma ISO 14000 pero sí es una recomendación y sí que indirectamente hay que hacer esta evaluación ambiental inicial mientras que sí es un requisito obligatorio si no se dispone de un sistema de gestión medioambiental certificado para el cumplimiento y la adhesión al reglamento de MAS. Por otro lado con respecto a las auditorías y a los ciclos de auditoría tanto en la ISO 14000 como en el reglamento de MAS hay que auditar los sistemas. En la ISO 14000 la auditoría del sistema no determina un plazo fijo de realización de las mismas mientras que en el reglamento de MAS sí que están establecidos los plazos los ciclos de auditoría que tiene que realizarse en función del tipo de actividad y incluye dentro del objetivo de la auditoría el reglamento de MAS el mantenimiento de la coherencia con la política con el programa y con el cumplimiento de la normativa ambiental vigente. Por otro lado otro requisito importante a destacar es la declaración medioambiental. La declaración medioambiental no es un requisito para la norma ISO 14001 y pasa a ser un requisito para el reglamento de MAS el reglamento de MAS nos da dos opciones que sea simplificada o que no sea simplificada pero en cualquier caso tiene que ser pública tiene que estar accesible a todas las partes externas interesadas. En la ISO 14000 tú decides como empresa si lo comunicas o no lo comunicas pero no es un requisito obligatorio. El siguiente de los requisitos que hay que mencionar es el aspecto de la verificación y la validación de esta declaración ambiental. Realmente este concepto de verificación y validación de la declaración ambiental es un requisito y es un concepto que aparece en el reglamento de MAS y que no aparece en la ISO 14000 ¿por qué? Porque la ISO 14000 es una norma que se certifica mientras que en el reglamento de MAS se requiere esa verificación por un organismo acreditado y se requiere esa validación de la declaración ambiental por ese organismo acreditado del país en el que se encuentre la empresa la industria y por último el último requisito diferenciador es la inscripción en el registro no es un requisito de nuevo para la norma ISO 14000 y sí que es un requisito para el reglamento de MAS el organismo competente tiene que inscribir en el registro previa petición de las empresas y después de haber pasado las etapas de verificación y de validación de las empresas que quieran adherirse al sistema esto sería grandes rasgos las diferencias más importantes entre la norma ISO 14000 y el reglamento de MAS vamos a ver ahora en dos etapas cuáles serían las fases de implantación tanto de la norma ISO 14000 1 como del reglamento de MAS son similares lo único que cambia como hemos comentado antes las diferencias son las etapas finales de verificación validación o certificación y de inscripción en el registro en el caso del reglamento EMAS en cualquier caso empezamos siempre tanto en la ISO 14000 como en el reglamento EMAS con la adopción de la política medioambiental teniendo en cuenta que en la política se reflejan los objetivos globales y los principios de actuación de la empresa con respecto al medioambiente posteriormente hay que hacer esa pequeña evaluación ambiental inicial que en el caso de la ISO 14000 recordar que habíamos dicho que es voluntaria pero que sí que tenemos que definir las responsabilidades de la empresa con respecto a sus objetivos y a la política los medios humanos los impactos los efectos sobre el medioambiente que se están realizando y cómo se está trabajando o cómo se va a trabajar para minimizar o para prevenir esos posibles impactos en el caso de que sean futuros la siguiente etapa sería el establecimiento de los programas medioambientales que consiste en a partir de los objetivos definir las responsabilidades qué actividades tenemos que hacer cómo quién cuándo qué medios vamos a dotar para alcanzar esos objetivos y sobre todo determinar también los plazos de aplicación esto va a llevar al establecimiento de toda la estructura organizativa de nuestro sistema de gestión ambiental a la documentación de este sistema de gestión ambiental mediante los procedimientos operativos los sistemas de control toda la documentación que nos va a pedir como requisitos la ISO 14.000 para posteriormente realizar la auditoría del sistema que consiste en comprobar la adecuación de nuestro sistema a los objetivos de la política y al resto de los requisitos de la norma una vez que hemos realizado la auditoría interna estos objetivos medioambientales van a ser revisados y actualizados y entonces la empresa ya está lista para solicitar la certificación pero no en la entidad que tenga la capacidad de certificar como veis volvemos al ciclo de planificar hacer, verificar y actuar que habíamos visto reflejado también la norma ISO 9000 por eso esta norma ISO 14.000 es perfectamente compatible y adaptable con la norma ISO 9000 e incluso como iréis viendo conforme avancemos en los requisitos de las normas hay muchos requisitos que son comunes sobre todo los relacionados con el control documental tratamiento de las no conformidades las acciones correctivas las acciones preventivas de la planificación de las auditorías etcétera etcétera si nos centramos ahora en el reglamento EMAS las etapas de implantación del reglamento EMAS son muy similares empezaríamos también con la adopción de esa política medioambiental de la empresa para pasar a hacer en este caso sí de manera obligatoria la evaluación ambiental inicial que nos va a llevar al establecimiento de los programas medioambientales y a la documentación de nuestro sistema de gestión medioambiental que en este caso como he mencionado anteriormente el propio reglamento deriva al sistema de gestión ambiental propuesto por la norma ISO 14001 le va haciendo pequeños incisos le va incluyendo pequeñas puntualizaciones para ampliar todas las partes que considera el reglamento EMAS que tiene que incluir también el sistema de gestión ambiental una vez que tenemos implementado documentado y en marcha nuestro sistema de gestión ambiental entraríamos en los ciclos de auditoría medioambiental mediante la revisión y el establecimiento de nuevo de estos objetivos ambientales volveríamos a cerrar nuestro ciclo de planificar hacer verificar y actuar y estaríamos listos después de la auditoría para realizar esa declaración medioambiental que tiene que ser verificada y posteriormente validada para poder solicitar la inscripción en el registro por parte del organismo competente la diferencia entre verificación y certificación que son conceptos de los que estamos hablando continuamente es sutil es pequeña pero yo creo que es importante saberla en cualquier caso en España la entidad nacional de acreditación y certificación ENAC es la que certifica las empresas para que puedan a su vez certificar el cumplimiento de los sistemas de gestión de calidad y por otro lado a las entidades de verificación para que puedan hacer esa verificación del cumplimiento del reglamento EMAS y luego por otro lado el organismo competente que es el responsable del registro de las organizaciones según el reglamento EMAS supervisa la inclusión y la permanencia de las organizaciones en este registro este registro recordamos que es público y único a nivel europeo por lo tanto tenemos por un lado que la norma ISO 14000 se certifica que el reglamento EMAS se verifica se valida y se inscribe en el registro por el organismo competente con esto terminaríamos esta pequeña introducción a los sistemas de gestión ambiental en el ámbito de la empresa con esto Gracias.